Un permiso a esta hora, el 8.30, llega el arte de lo inesperado con Juan Esteban Costaín. Juan Esteban, bienvenido, muy buenas noches. Yamit, buenas noches, Julieta. Hoy quiero hablar de uno de los personajes más importantes de los últimos años en el mundo, el Papa Francisco, al que algunos críticos bienintencionados o no tanto han llegado a llamar incluso Francisco Superstar. Incluso el gran cronista argentino Martín Caparrós alguna vez hizo un artículo diciendo lo único que le faltaba a la tierra, un papa peronista. Estamos frente a un personaje que tiene unos atributos que juntos parecen casi un milagro porque es argentino, jesuita y humilde. Sin embargo, el papa es sin duda una figura que levanta por donde pasa suspicacias, opiniones, adhesión, simpatía, lo que ustedes se puedan imaginar. Y toma unas decisiones siempre muy audaces. Tiene unos gestos, a veces histriónicos, a veces no tanto, en los que reivindica muchos valores del cristianismo que se han ido alejando de la práctica de los fieles. Estuvo en Estambul la antigua Constantinopla, es decir, la que fuera la capital del imperio romano de oriente, del imperio cristiano bizantino. Estuvo allí en Estambul, en Istambul, y fue a la mezquita azul y tuvo el gesto, algunos consideran respetuoso y otros todo lo contrario, pero por lo menos un gesto religioso y espiritual de rezar dentro de este templo que es tan emblemático para el mundo islámico. Y también el papa Francisco se reunió con el patriarca de la iglesia ortodoxa, continuando un camino que se abrió desde el concilio Vaticano II y desde los tiempos de Pablo VI y que también tuvo sus hitos en tiempos de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, etc., que consiste en tratar de reunir, religare, eso quiere decir la palabra religión, a las iglesias cristianas latina, la católica, y a la iglesia de oriente, la iglesia ortodoxa, que, como muchos recordarán, estuvo dividida, o está dividida, desde el año 1054, cuando un enviado del papa León IX, si mi memoria no falla, excomulgó al patriarca de la iglesia bizantina, que era el cultísimo Miguel Cerulario. Desde el año 1054 existe el sisma de oriente, lo que se llamó el gran sisma, y aunque el concilio Vaticano II trató de reparar ese divorcio, pues estas dos iglesias llevan más de mil años, o casi mil años separadas, y ese esfuerzo ecuménico, pues tiene la importancia de reagrupar, o por lo menos reparar y reconstruir desde la aceptación de una misma fe y de un mismo Dios, los lazos que se rompieron. Pero esto no tiene que ver solo con la religión, como siempre, tiene que ver con la política, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con uno de los legados históricos más importantes, y entonces hoy quería hablar de lo que dejó en el mes de noviembre pasado, la visita del Papa Francisco a Turquía. Por donde pasa, Francisco siempre da mucho de qué hablar. Gracias Juan Esteban. Y Yami, Colombia es un país que se destaca por la biodiversidad que tiene, ¿cierto? Sí, 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 claro que sí. Dentro de ellas es la cantidad de especies de aves que hay en nuestro país, de hecho personas alrededor del mundo viene a nuestro país para disfrutar de ese tesoro que tenemos. El avistamiento de aves es uno de los más deseados en el mundo entero por llevarse a cabo en Colombia. Exactamente, pero le tengo una noticia que nos puede empezar a preocupar, y es que muchas de estas especies están en peligro de extinción. En vía de extinción, ¿cómo protegerlas, no? Jason Morris tiene la historia. Julieta, Yami, buenas noches. Hola, Jason. Ustedes dicen, lo que acaban de decir es la verdad, mucho extranjero viene exclusivamente a eso. Sí. Fíjese usted. Y nosotros aquí no le encontramos el valor a lo que tiene un pajarito, una de estas. Le doy un dato. Colombia tiene 1903 especies de aves. 122 están, digamos, en peligro de extinción, pero 10 de esas 122 ya se encuentran en los libros rojos. Eso es una alerta bastante... Muy triste. ...reocupante porque... Pero, perdóname, Jason, no se trata de señalar culpables, ni mucho menos. Voy a omitir esa palabra. ¿De quién es la responsabilidad de evitar que eso suceda? Aquí hay que decir que todos somos responsables, Yami, porque las autoridades ambientales cumplen un papel, ¿cierto? Pero nosotros podemos acabar una vez con hacer una mala práctica, por ejemplo, en la agronomía. O sin cuidar el medio ambiente. O sin cuidar el medio ambiente. Entonces, eso ya es un detonante. Muchas de las especies de fauna y flora que existen en el país se encuentran en algún grado de amenaza o peligro de extinción. El cóndor, al igual que las orquídeas o la palma de cera, son tan solo un ejemplo del peligro que se encuentran tres de nuestras especies, consideradas a su vez como símbolos nacionales. Colombia se considera a nivel mundial como el país con el mayor número de biodiversidad de aves. Nuestra ave insignia es el vultur grifus o cóndor de los Andes, una especie a nivel mundial en riesgo de amenaza, considerada así por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La población del cóndor de los Andes en Colombia actualmente no llega a los 200 individuos. El Cras alberti o Paujil pico azul es considerada una de las aves más amenazadas a nivel global de acuerdo a la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Colombia cuenta con una cifra récord en el número de especies de aves a nivel mundial. De las 1.903 especies que existen en el territorio nacional, 122 están amenazadas o en peligro de desaparecer. En la actualidad de las 122 aves más amenazadas en el país, 10 se encuentran en peligro crítico. El mayor número de especies en la Lista Roja pertenece a las familias de los colibríes, loros, tángaras, paugiles y tororoís. La mano del hombre, una de las principales razones para su exterminio, como ocurre con la mayoría de especies animales y de fauna en nuestro país. Cabe anotar que varias de estas especies amenazadas son endémicas de nuestro país. Según un estudio de la Fundación Pro Aves en Colombia, la región andina o centro del país es donde se encuentran las mayores amenazas contra aves en la región. Especies como el gorrión Montes Paisa o el ala de sable en la Sierra Nevada de Santa Marta hacen parte de la penosa lista de aves en peligro crítico de extinción. Paradójicamente, el crecimiento económico como el desarrollo que viene teniendo el país están estrechamente relacionados con la degradación ambiental en muchas regiones. La deforestación de bosques para agricultura o ganadería extensiva, como para el uso de cultivos con fines ilícitos, son también algunas de las principales causas. Cabe decir que el tráfico de aves también sigue siendo otra de las amenazas para su exterminio. De seguir así, tal vez solo podamos ver a estas especies en los almanaques o en algunos álbumes de colección. Hayeson, pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que esto no siga ocurriendo y para que no desaparezcan más especies de aves en Colombia? Mire, desde nosotros como sociedad, es decir, quienes no trabajamos el campo, no trabajamos en otras actividades donde se pueden ver amenazadas estas especies, con el hecho de dejarlas donde están, en su hábitat, que el pajarito puede ser muy lindo, muy colorido, déjelo allí, no se lo lleve para su casa y ténganlo en una jaula. Déjelo allí. Hayeson, muchas gracias. Con gusto. Deje así. Sí. ¿Usted ha jugado con usted? ¿Yo he jugado conmigo? Sí. Sí. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Pero por supuesto. No en el malo de hacerse daño, que no se está jugando una mala pasada, sino ¿ha jugado? ¿Ha sido juguetona con usted? Sí. El título de la siguiente obra es muy lindo porque se trata de eso, jugar conmigo, es el título de la imagen que ustedes están viendo, o jugando conmigo mejor. La artista bogotana es Carolina Rodríguez, su técnica, colores sobre papel, el tamaño 160 por 80 centímetros, ha sido una serie que fue desarrollada entre el año 2001 y el año 2004. Si ustedes quieren conocer mucho más sobre ella,